Saludos a todos. Buenas tardes o buenos días. ¿Qué es la hora de cantar? Una de la tarde y veinte minutos. Más allá de la tarde y adiós. Más allá de la tarde y de la tarde. Un poquito más de sonido de monitor. Ojalá me podía hacer el favor. ¿Qué es la hora de cantar? Hermanos diáconos de la iglesia. Chicanchica iglesia con la manta. Diferentes ministerios. Familia. Monte de Jehová. Buenas tardes. Dios bendecía. Saludos. Y hasta saludos. A nombre de confederación de pueblos, organizaciones, comunidades, iglesias, indígenas, evangélicas. Saludos. Gracias. Gracias por ver el video Aplausos 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 comunicación que redes sociales pericococona estamos en el mundo cuando dicen amén desde la iglesia evangélica monte de jehová desde guayaquil ecuador ya estábando acá tú que el mundo entero que me conan cayó las licor y conci y las pacas de cruz para acompañar con una palma que el malo pasado hermanos líderes felicitaciones amén hermano llevar este ministerio no es fácil no saben que hay lágrimas no saben a veces dificultades no saben a veces hay problemas hasta en el hogar mayepacabar misita manayuda o maypecabacona reclaman tocuita maripasana acá en liderazgo pica solamente por causa del señor pero aquí está la bendición dios de la paz y si la trabaja españa o palmas amos camanta que significa monte de jehová aló malas hay chocan mensaje nacho tapone que significa monte de jehová o también podríamos decir monte de jehová el hogar donde estaba la presencia de jehová amén hermanos que significa este monte se llamaba monte de seón y la presencia de dios estaba en ese lugar el tabernáculo estaba construido en ese monte amén hermanos cuando yo estuve allá caminando en exrael hace nueve o diez años y la gente está en el hogar de seán y la presencia de dios en otras palabras monte de jehová es la presencia de dios monte de jehová está donde dios estaba está donde dios estaba la presencia de dios está aquí la presencia de dios está en todo lugar la presencia de dios está con cada uno de ustedes y este nombre tan importante debemos engrandecer amén hermanos está celebrando veinte y tres aniversario que lindo vamos a ubicar en primera de timoteo capítulo uno versículo doce al verso catorce y ya que yo creo que no es momento de enseñanza sino es momento de celebración no es un momento de enseñanza es un momento de agradecimientos cuantos agradecidos se encuentran aquí seguro se ha agradecido seguro ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Los pastores se han adelantado, los hermanos conocidos se han adelantado, Hombres de negocio, hombres de plata, hombres de trayectoria ¿Por qué no pudo comprar con la plata? Los que tienen plata, no es cierto Pero cuando Dios quiere de esa manera Ni con plata, con ninguna cosa se puede comprar vida Aquí estamos solamente por la gracia y por la bendición de Dios Y por qué no agradecerles, mis queridos hermanos Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 14 Doy gracias al que me fortaleció Me gusta esa palabra, amén hermanos O ya con que chiquito Creo que hay que entender palabras Doy gracias al que me fortaleció Quiero detener un poquito allí ¿Quién te fortaleció? ¿Quién te fortaleció en su vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde se encuentran hermanos músicos? Dios bendiga ¿Quién te fortaleció? ¿Quién te enseñó para que tengas esa habilidad? Pastor Alfonsito Pastor Alfonsito Para que no se encuentran en su vida Para que no se encuentran en su vida Me encanta No me encanta No me encanta No, no me encanta No me encanta No me encanta Ni a buenas Ni a malas Pero sí puedo hacer algo Otra cosa ¿No es cierto? ¿Quién te fortaleció? Dios ¿Cuánto dicen amén? Dios nadie más hermanos porque doy gracias al que me fortaleció a cristo jesús nuestro señor porque me tuvo por bien poniendo en el ministerio habiendo yo sido antes blasfemo perseguidor injuriador más fue recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad pero la gracia de nuestro señor fue más abundante con la fe y el amor en cristo jesús aplaude al señor el secreto de la bendición es el mensaje el secreto de la bendición apóstol pablo esa escritura un hombre de dios un hombre con experiencia y ahora que con la panicona la ticto ya con la copa y ya con la chapa naco con con mamá voy a decir que no agua es vida no cierto pero reciba agua de la vida eterna amén hermanos agua de la vida eterna esa escritura no es escrito una una persona cualquiera esa escritura sabe que caita que es carca apóstol pablo dios le pague dios le pague caita que es carca apóstol pablo reconociendo su vida hermanos voy a con la chica humana reconociendo su vida reconociendo quien era este hombre y malas para el ministerio picaspa pa y pa y pa y tal vez que tocó un sí hijo en la fe hijo espiritual joven timoteo no quiscan kaiso machi me conata en otras palabras dice yo cacau y hay adiós también pague nene solamente por la gracia y por la bendición de dios estoy aquí yo era hombre persiguidor dice el reconoce en otras palabras yo era hombre asesino persiguidor hombre malo pablo chay carca humana chay carca claro que sí y masagona chay carca y pitia gonguich ah si o no hermanos tal vez en la juventud de este tiempo ustedes no lo saben no conocen cual era la vida del evangelio al principio hermanos conan cayoras conan joven conaka su glaya canto de cantacin nia upaza uiñe xayarispaka su glaya canto de cantacin joven conaka su glaya melodía mensaje tacón pero nia upaza y ayito conan xayarispaka pastor alfonso cantachispa cantachin nioca kispichika mana caruyancho porque hace cantar eso hermanos porque tiene en la mente esta alabanza porque esta alabanza lo sacaron en tiempo de persicoción amén hermanos en tiempo de sufrimiento en tiempo cuando el evangelio estaba comenzando cuando le botaba en el agua cuando le botaba con espino cuando le garroteaba cuando le llevaba a la cárcel en ese momento cantaba y lo decía nioca kispichika mana caruyancho amén hermanos y caería perseguidor a la iglesia primitiva cascata riconchi apóstol pablo antes no era apóstol pablo sino era saulo de tarso alemana saulo perseguidor saulo perseguidor kaira se convirtió se transformó solamente por la gracia de dios y conan calín nioca ministerio nioca caunsa nioca vida fortalecido mi casca diospa gora pimi cani solamente por la gracia de dios poca con la pan y conan nioca pici mana pita guanyotis cani chon mana perseguidor cascata chon pero aquí en el ministerio estoy por la gracia de dios mana can wau que campana y tal vez pita cárcel ma por can chon pero estabas en el mundo estabas en el pecado sin destino sin esperanza solamente por la gracia de dios ahora somos quienes somos y somos hijo de dios y está en el ministerio de monte de jehová y monte de jehová está celebrando los 23 años y no solamente va a celebrar 23 años maíz guau que directo nilca nix pa monte de jehová va a celebrar muchos años cuantos años más piensas que va a celebrar maná chico chico que se llama piquen y no se hagan y no se hagan y no se hagan y no se hagan hasta que venga cristo a mi hermanos cuando cristo nos lleve todo esto quedará ya no se hagan ya no vamos estar celebrando aquí si no vamos a estar celebrando allá en la presencia del señor amigas hermanos esta es nuestra meta entonces las cosas las cosas buenas llegan a los que saben esperar y las mejores los que no se rinden en lucha las grandes bendiciones son para los que creen cuanto lo creen en cristo cuanto lo creen en la bendición de dios yo se lo creo hermanos sin plata sin destino sin saber donde va a comenzar nada más que sentadito pero voy a hacer esto voy a hacer esto pero plata no sé tengo dueño él sabrá de dónde traer no sé qué voy a hacer pero ya ya estoy en el can pero tampoco voy a estar sentadito mano cruzado algo voy a hacer y Dios te va a bendecir aquí está el resultado aquí está la bendición de dios una iglesia completa tal vez infraestructura bien equipada instrumentos coro picante pan y cola pastores evangelistas jóvenes porque no vamos agradecer a dios todopoderoso porque no celebrar de esta manera entonces las cosas llegan a los que saben esperar así no 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 Y ahí a Dios que apámonos a su tiempo Llega a su tiempo y a su voluntad de Dios Y conan calloras Que hay congregación o aquí conan Ha llegado el tiempo Ha llegado el momento Ha llegado a donde tenían que llegarlos Y Dios ha bendecido Y por eso estamos celebrando Ánimo hacia adelante, mis queridos hermanos Ánimo, ya un pan, man, catíx, o Coyazca Pueblo del Señor Caio, ya hay con agua Rima Sanini, primer punto Mira al pasado ¿Qué le dije? Míralo, 23 años, lo pasado Ya me ha citado, ya me ha citado Estoy seguro que mínima partecita Parlanga, históricamente Oye, Arígpiga Manachaslacanca o Aukicuna Durante 23 años ¿Cuántas veces botaron lágrimas? ¿Y cuántas veces tenían esa alegría? Acercandichig 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 Y al mismo tiempo lloraron Y al mismo tiempo dijeron a veces ¿Por qué lo hice esto? Pero Dios estaba en medio de eso ¿Amén? Dios estaba Managuaguacanica Ya madre, ricuita y yo llegué a monte Amén, hermanos Tampoco, Managuaguachín Personas Lejanas, ajenas creo que soy casi vecino alguien me dijo que hay familia pero en Cristo todos somos hermanos en Cristo todos somos familias mira al pasado delante en la historia alguien más conversó esta parte donde está construida la iglesia no era así bonito no era pampa sino era roca era piedra so con la cá so con la cá so con la cá con buen co trabajar canciones maqui maqui ya Dios me cuidas me cuida me cuida me cuida a un xamur caning no era nd mi chico ma no me cuida me cuida a un ma la conga lir can en timba hasta una de la mañana, hasta medianoche, trabajando. Y a pesar de eso también ha habido problemas también, ¿no es cierto? ¿Sabe qué quiero decir con esto? Mira lo pasado, únicamente agradezca a Dios. Pero Canning, y mamanta, ¿por qué tengo que agradecer por mis lágrimas? Dios te estaba moldeando. Usted va a decir, ¿por qué voy a agradecer tal vez por cosas malas que pasamos? Porque Dios te estaba enseñando. ¿Cuánto dicen amén? En medio de cuántas cosas Dios ha caminado hasta este momento. Y también lo caminará hacia adelante. Entonces dice, mire lo pasado, agradezca a Dios. Si Dios permitió algo en tu vida, es porque ese algo tendrá un propósito para ti. Dios tiene un propósito, un día vas a reír. Amén. Si algo está pasando en la iglesia, Dios tiene un propósito, algo quiere enseñarnos. De todo lo que hace con la iglesia, con la vida, con los líderes, únicamente recuerde lo pasado, agradezca a Dios, porque en 1 Tessalonesenses, capítulo 5, versículo 18, dice la palabra, dar gracias en todo, dar gracias en todo, ¿cuánto dicen amén? No dice solamente porque compraste carro, no dice solamente porque compraste una casa, no dice porque tal vez avanzaste a un título de un profesional, no, sino aquí la Biblia dice, dar gracias en todo, repite esa palabra, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Gracias. ¿Algo me enseñó? Sí. No sé qué hay pican con la pandemia en el momento. ¿Iglesia que continúa acá o cerraría? ¿Cerraría o continuar acá? Continuaba. Allí. Continuó que la iglesia que cerraría casi por cuatro meses. ¿Voy a mi semana? Estaba cerrado totalmente. En medio de eso, aprendimos muchas cosas. ¿Cuál es la oportunidad de tener que la familia ocupar su culto devocional? ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el culto devocional? ¿Cuál es la familia? La iglesia comenzó a sentir hambre y sed. Había ventajas y había desventajas. La iglesia comenzó a feel. ¿Cuál es la familia? Esta es la salud, ¿qué significa? En el mismo cama, mi esposa acá, yo acá, suero es colgado para mi esposa y suero es colgado para mí. A esta foto de Charikonji. Más de un mes, oxígeno ya va a pasar a Tocorca. En medio de eso, ¿sabe qué le dije yo? Señor, cien por ciento. ¿Cómo que Dios mandó el orden de la cococciana? Ni mi esposa no va a adelantar. Ni yo todavía no vamos a ir. Voy a gastar plata o tal vez tiempo, estoy seguro que vamos a levantar. Y por eso estamos aquí. Porque Dios hizo, nos enseñó esas grandes cosas. Señor, estoy agradecido, algo me enseñó. Por lo menos tengo algo de testimonio para poder compartir en la vida. Dios tiene su propósito con cada una de nuestras vidas. Y por eso la Biblia dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dios, que lindo. Segundo punto. Mira al futuro. Mira al futuro. Mira al futuro. ¿A dónde quieres llegar, hermanitos? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieren ser? ¿Cuál es su plan y cuál es su propósito? Pero aquí hay que entender, mi pensamiento y mi plan, lo que tengo, es la voluntad de Dios o no. ¿Para qué estoy pensando? ¿Qué quieren hacer? ¿Para qué quieren hacer algo? Ya, mi niño, que haga ricone, así tiene que ser. Oye, con mi mamá. Así tiene que ser. Pero ese pensamiento lo digo, Señor, esto pienso. Si esto es voluntad, Padre, ayúdanos. ¿Aló? Oye, con mi mamá. Y ahí toca, mi mamá, 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 mi mamá. Si quiero, en la familia, en la vida. Amén, hermanos. Nadie puede estar callados, sentados, sin pensamiento de nada. Mira al futuro, confía en Dios. Amén, hermanos. Demos un fuerte aplauso al Señor. Al aniversario de 23 años. Mira al pasado, agradezca a Dios. Mira al futuro, confía en Dios. Hermanitos, hermanitas, créanme. ¿Sí me entienden? Si no preguntas a Dios, si no, tal vez, acercas a Dios, esa visión, ese pensamiento va a ser en vano. Pero si no, familia, tal vez, comunidad, organización, iglesia. Sobre todas las cosas. Mira al futuro, confía en Dios. Libro de Dios. Libro de Dios. Libro de Dios. turno capítulo 31 versículo 6 al 8 libro de turno capítulo 31 versos 6 al 8 esforzados y sed valiente amén hermanos esforzados sed valiente cuantos valientes se encuentran aquí esto no significa valiente, eso significa cobardes alguien te dijo algo, nuevamente quieres descartar un poco más eso significa valiente en el mundo, pero para Dios esas personas son cobardes pero la persona valiente, monaicuna, ricunacuna, chuchachicuna, críticas cuantas cosas puede venir, si confiamos en el Señor seguir hacia adelante amando, seguir hacia adelante sirviendo seguir hacia adelante en pruebas, en luchas, en enfermedad en cualquier circunstancia de vida y hay adiós, sed valiente, monaicuna, panicuna cuantos valientes se encuentran aquí esforzados ser valiente escuchen no temas ni tengas miedo de ellos que lindo porque Jehová es el que va contigo no te dejará ni te desamparará y llamó a Moisés a Josué y le dijo a vista de todo Israel esforzate sed valiente porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová y sus padres él les daría y tú se le harás heredad Jehová Jehová es el que va delante de ti él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas ni desmais que lindo cuantos fundadores se encuentran aquí pero alguien más no es cierto existe vemos esta historia tan importante Moisés y Josué amén hermanos yo creo que pastor Francisco porque ¿por qué? amén hermanos Punta Callarichicón, Amicán Moisés Amén, hermanos Paiconapoxamoco Paiconapamoco Moisés sacó de tierra de Egipto Tenía que llevar al pueblo ¿A dónde? A la tierra prometida A Canaán Amén, hermanos Moisés, Chayachircachimás Moisés, Chayachircach No lo llegó No lo llegó ¿Sabe quién llegó? Josué, Chayachircach Y Moisés entrega el bastón Entrega el poder Para que lleve al pueblo A la tierra prometida Moisés entrega a Josué Y Josué, Marimaxpa Caiximicónata, Marimaxpa Jehová Es el que va delante de ti Él estará contigo No te dejará Ni te desamparará No temas de desmayes Esférzate Sed valiente Oh, qué cuna, pan y cuna Queridos jóvenes De la segunda Tercera generación Un día Pastor Francisco Va a adelantarse Amén, hermanos Amén, hermanos Amén, hermanos Amén, hermanos Yo puedo decir con frente alta. A los 12 o 13 años, ya me construcción, personería jurídica, todo equipado. ¿Quién quiere que haya aquí? Tiene que haber buenos predicadores, buenos evangelistas. Amén, hermanos, pastores. No solamente con esta congregación, nada más, sino mucho más. ¿Hay trabajo o no hay trabajo? Hay que evangelizar o no, ustedes son responsabilidad por Guayaquil. Amén, hermanos. Entonces, hay que tener fe. Amén, hermanos. Tercero, mira alrededor. Mira, mira. Mira alrededor. Feliz aniversario, diga. Amén. Felicidad de los 23 años de vida. ¿Contento su canxi? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. 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 Mira a sus hijos. ¿Está en la iglesia? ¿Está serviendo? ¿Dónde está sus hijos? ¿Qué está haciendo? Comience a servirnos. Comience a evangelizarnos. Ok, Panicuna, hay muchas personas que piensan que su papá es fundador de la iglesia, que el hijo, restito va a ir nomás al cielo. ¿Puedo ir nomás al cielo? ¿Será así? Esto no funciona así. La salvación es personal. ¿Puedo ir nomás al cielo? ¿Puedo ir nomás al cielo? ¿Puedo ir nomás al cielo? La iglesia no debe ser engañada, decir, por lo que trajiste ofrenda, porque cantaste, porque eres diácono, por eso te vas a ir al cielo. Eso es mentira. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Mira alrededor, sirve a Dios. Sirve a su prójimo. Amén, hermanos. ¿Qué estamos haciendo, mis queridos hermanos? Comencemos a ayudar. Comencemos a servir. Comencemos a atraer a la iglesia. Trabajemos para el Señor. Dios ha traído hasta aquí, de aquí en adelante, mucho más con responsabilidad, en acción de gracias. Hay que servir al prójimo, a la sociedad. Cuyasco, aquí con una. Libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. Libro del Deuteronomio, capítulo 10, versículo 20. A Jehová, todo Dios temerás. ¿Qué dice la palabra? Y ahí a Dios, a la manchangue. Si están escuchando para atrás, hermanitos. Amigos, hermanos. A Jehová, todo Dios temerás. A Él servirás. A Él seguirás por su nombre, jurarás. Él es tu alabanza. Él es tu Dios. Dios que ha hecho contigo estas grandes, terribles cosas que tus ojos no han visto. Última parte. ¿Cuántos piensan que Dios ha hecho grandes cosas? En mi vida, Dios ha hecho cosas grandes. Algo increíble. Con andate, caipi, macan, solamente por la gracia de Dios. Pastor Manuelito, Pastor Alfoncito. Pastor Francisco, mis queridos hermanos evangelistas. Si no fuera por la gracia de Dios, si Dios no hiciera esas grandes cosas, no habríamos estado aquí. De ninguna manera. Hermanos, por eso, Esa palabra temer significa obedecer a Dios. Una cosa es tener un templo tan maravilloso. Una cosa es estar en dentro de la iglesia, bien santitos. Para mí, es obedecer o temer a Dios, es fuera de la iglesia. Voy a conmichigumana. Nio kaka, umana nio kaza. Pastor kuna, kamay, pime, rixin, chik, pueblo, adiós, amalia, kawa, zay, 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 kawa. Y, kawa, zay, kawa, zay, kawa, zay, kawa, zay, kawa, zay. En lugar de su trabajo. Voy a conmichigumana. ¿Sabes qué, jóvenes? ¿Dónde conocemos a ustedes que eres un buen cristiano? En el deporte. Voy a conmichigumana. hay jóvenes que hacen deporte alguien le traba en sus pies se levanta, comienza a dar golpes esto no es una vida cristiana oye, con yo mano cuando pide un cinco libras de arroz está vendiendo por cuatro y medio amén hermanos entonces a Jehová Dios temerás monte de Jehová en dentro de la iglesia fuera de la iglesia en el negocio, en el trabajo, en el estudio a donde vayas obedezca a Dios, obedezca a su palabra y también dice sirve más allá con Dios está serviscao sanguíte a ver, más que tal Dios está serviscao más que tal amén Dios está serviscao amén hermanos no sé qué haces pero está serviendo al Señor pero haga de corazón amén hermanos haga de corazón servirás y servirás y seguirás por seguirás por su nombre jurarás esto alabanza es el es tu Dios que ha hecho contigo estas grandes terribles cosas que tus ojos no han visto Dios ha hecho grandes cosas hermanos mire alrededor un guscaca Dios tamañe yaquillacacpe Dios tamañe Dios manta caro yasca cañe iglesia mampo xamui cuyascao gikuna panikuna yaya Dios de alguna forma pastor montandalla pusa cona montandalla kusikuspa señor xamunga orazcama yaya Dios caosaita bendesiasca orazcama Dios taservispa caosas un guscao yaya panikuna macrito bactaso yaya Dios cuarto lugar mira hacia adentro me están escuchando mira hacia adentro con ese punto quiero tocar la vida de cada persona quiero decir su interior su corazón 23 años de aniversario coro picante panikuna buenas tardes música taro rogo con amai pican gichi hermanos diáconos de la iglesia donde se encuentra familia monte de jehová jactavanta xamu guau kikuna solamente nishalini kambak shungito tarikuri konanka y moment como esta sovida como estas con el señor kuna kai punza kuna kai y y te engaño mentira la infidelidad en dentro de la iglesia está sufriendo queridos hermanos mala confianza tian matrimonio de 15 20 años mala confianza tian ya hay mi causa con mala tian solamente kayo kubikajona tapu sanene no mientan digan la verdad cuantas personas tienen celulares ma kitas el celular charikon hermanos ma celulares charikichi charikichi ma kitas el celular charikon ma nak kichu se koh sama man se chik chik y no voy a decirles quien es para ustedes este celular y ma parte sirve y ya chik kong la vip pica para que sirve ese celular para que para contactar con quien pa kik kona esta tecnología ha hecho demasiado daño en esa vida para alguien que sepa utilizar bien es una herramienta amén hermanos es una herramienta yuca apakashka una herramienta de trabajo pero whatsapp y macharima facebook no se cuantas cosas yuca mínima cosa está utilizando correo electrónico hasta whatsapp nada más cancuna man ricos can it chik yuca whatsapp yuca fotos o chik yuca ricos can it chik yau an yuca yuca ricos total ricos it pero nunca van a ver no me gusta no es porque no sé manejo computadora manejo aunque no 100% pero no me gusta su iglesia carcane oye chik it o as creo que niuca carro te hago ish que celular oye chik mano en mi carro están dos celulares chuk kus apa y chuk war mip yo con toda autoridad le dije pásenme ese celular sabe cuántos años de casados casi aproximadamente 20 años de casados le dije pásenme ese celular pastor tenga saquenme ahorita ese chif 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 cosa pacta o armi pacta pedacione yo te llevo ese celular algún día te entregar y si no nunca más te entrego dos celulares sabe por qué perdóname esa palabra la infidelidad con ese celular celos cosas eso está pasando quién era esa persona diáconos de la iglesia quién era esa persona los que cantan en coro de la iglesia quién era esa persona los que hacen música por eso le digo ahorita mira su corazón qué tienes en su corazón ahorita estamos celebrando los 23 años de aniversario pero qué tienes en su corazón recuerden qué tienes en su corazón cuidado de repente pastor en verdad nosotros no podemos saber amén hermanos pero Yo no puedo ver más allá Pero hay alguien que conoce más allá Sus corazones Dios Todopoderoso Él conoce, sabe todas las cosas Tal vez esto no puede ser dicho nada más Esa es realidad Tarde, temprano Toda la vida Tal vez su ejemplo los dios y harina ponen su mamita o abito de wixar charyzca acá bala para casa caito con josé un hermano abro wixar pericor y mojvig y mataron a remisitak ya jacta picasa baita un tapar y de callar creo que hay una chumbia un bianta guatari hariumana y mamanta porque comienza a cuidarse llega a los ocho meses llega a los nueve meses que tiene ese guava no permanece ahí tiene que salir hermanos es igual el pecado cuyas coquipan y con la chucha acá maná toda la vida caito concha por eso quiero decir mira su corazón arrepiéntano acerque a Dios pida perdón para el próximo año otro aniversario que sea la bendición de Dios amén hermanos Jeremías Jeremías capítulo 29 versículo 13 y me buscaréis hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón mas acuérdate conan caipón ya dios tamás cangap caipi cangichi mas acuérdate a esto Dios mancocho y angap caipi cangichi mas acuérdate señor he fallado perdóneme señor te ha estado esa oportunidad los 23 años los 23 años pero ha habido tal vez algún error o pecado en el corazón te pido perdón y hay adiós mancocho yana maillarina limpiarina ya hay momentos que conan caipón ya cangichi cangichi señor escuchen esto dios cierra puerta ningún hombre puede abrir dios abre puerta que ningún hombre puede cerrar depende su vida con dios únicamente dios apaguen porque dios me ha abrido la puerta para que yo lleve ese ministerio hacia adelante si ñuca imapi pandalisa taitanio chai pungutawich kakpika ni piruna mana pasca y tocongacho hasta que ñuca dios pungutapascasca monte de jehová ha crecido pastores evangelistas maestros músicos ministras de alabanza congregación dios ha bendecido grandemente cuidado kambakau se te haya dios pungutawich kama pungutawich kakpika tigra pungutawich pima la pasca y tocongacho únicamente dios puede abrir esa puerta quiero decirles pungutawich y así dios soñal pungutawich kakpika 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 ten fe y esperanza en que en las promesas de Dios hermanos Dios tiene grandes promesas estoy seguro que en la iglesia monte de Jehová ya está la promesa de Dios no sé a dónde va a llegar estoy seguro que en la congregación mucho más van a estar con una bendición tan grande ten fe y esperanza en las promesas de Dios libro de Deuteronomio capítulo 31 versículo 8 dice Jehová es el que va delante de ti Él estará contigo no te dejará ni te desamparará no temas y no desmais cuál ha sido la promesa de Dios tremendo y hay adiós no te desanimes no te desmais no te desesperes porque Jehová todo Dios estará contigo ten fe amigos hermanos ten esperanza en toda su vida primera a los corintios capítulo 9 verso 25 primera a los corintios capítulo 9 verso 25 y todo aquel que lucha de todo se 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 la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible cuanto dice amén no vamos a comparar con una competencia tal vez de de fútbol o de atletismo de ninguna manera bueno actualmente no pero años pasados existen no cierto para los ganadores hay premios monte de Jehová alguna vez ganaron premios hay no man no 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 a ver cama cocina colchones donde está esa cama ya se fue donde está ese colchón ya se acabó área humana cuando recibieron ese premio que sentieron y ahí tu premio puesto esa clínica cama te ganan y colchón te ganan pero ese colchón ese cama ese premio no te sirvió de nada ya se terminó pero pero no pero no pero no pero no cuando llegas ante el tribunal de Cristo Dios nos promete una corona incorruptible y eso significa y eso significa que no se termina que no se pierde un premio o un regalo para siempre monte de jehová sus trabajos no es en vano pastor francisco hermanos evangelistas líderes pueblo del señor siga luchando hacia adelante amigas hermanos todos estamos en ese camino yo que con la caipón ya con la organización taposa chamocos no quiero decirles que yo he hecho cuantas cosas únicamente el señor sabe que hice pero lo que yo hice quiero hacer para la honra y para la gloria del señor a mi no me importa que el pueblo aplaude no aplaude que diga está bien o está mal lo que me importa es Dios lo reciba y hay a Dios chasquicho queridos hermanos entonces todo aquel que lucha de todo se obtiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible caipacha pe chasquishkaka ismonjami caipacha premio ka tukurinjami caipacha premio taka shuagona panjami caipacha premio ka asha kamajami es aniversario de 23 de 23 años escuchen esto ninguna noche es tan oscura ninguna batalla es tan complicada ninguna situación tan desesperadora ninguna cadena es tan fuerte se jesús está a su lado hay victoria y hay bendición que ca no que campane señor picon fias pacau se pica nisan ngui banami sang gato problema man avia svanta caro ya c gato En el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 10 Con eso termino No tengas ninguno por temor de las cosas que han de padecer Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel Para que se ha exprobado Y tendrá tribulación por diez días Escuchen esto Sed fiel hasta la muerte Yo te daré la corona de vida Sed fiel hasta la muerte Yo te daré la corona de vida Ya que yo en caspa Cosío en caspa Problema en caspa Y mata charispa Manacharispa Guacacos papis Y hay adiós Y hay tachuráspa Fiel causazo Fiel causazo Fiel causazo Y hay adiós Listo me can Agradezca a Dios Mira al futuro Conféate en Dios Mira alrededor Sirve a Dios Sirve a su prójimo Mira hacia adentro Mira su corazón Arrepiéntalo Acerca Conféate a Dios Ten fe Y ten esperanzas En las promesas de Dios La iglesia Monte de Jehová Será de una bendición Dios solo páginas Dios can con ata Bendicidades Aferra 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 Aferra